Hola, hola y bienvenidos una vez más al canal de El Armario HN. Les saluda su amiga Marcela Zacapa y finalmente llegó lo que esperaban. Bueno, todavía falta tantito porque así como ven que quedó de bello, el día de hoy quiero enseñarles un poquito cómo estaba. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas dos pelotas son bien como de fiesta, tienen el glitter acá, tienen esto, entonces es súper brillante. Y después le metes este verde limón que con las moritas que es más como country, es más tipo esto. Entonces estoy así como, pero, entonces es como, pero andas con traje de baño con tacones. No entiendo por qué no has traje de baño con tacones, no entiendo, no entiendo qué está pasando. Entonces yo así pienso en la, y el tuyo, pero bueno, su vida está pasando, y aquí está peor, por así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!